Muchas gracias, señor presidente. Hablábamos el otro día, señor Montoro, a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas. Y yo les decía que habían tenido tiempo de hacer más de 200 leyes y decretos leyes, pero no habían tenido tiempo de abordar la financiación de las comunidades autónomas. Incluso este año van a tener tiempo, encajándolo como puedan, para aprobar los presupuestos generales del año que viene. Bien, usted me dijo, entre usted y yo, que tiempo sí que habían tenido, pero que lo que no habían tenido era dinero. Esto del dinero es relativo, señor Montoro. Ahora acaba de hacer una rebaja electoralista de 1.500 millones. O mañana aprobaremos un decreto de 800 millones para armamento. Por tanto, esto es relativo. Y bien, esto cuento porque hoy hablamos del objetivo de estabilidad presupuestaria, en definitiva, del déficit y de la deuda pública. Y yo veo que el año pasado, el tanto por ciento del total del déficit, el Estado asumía o tenía el 69. Y este año, el 78. Es decir, crece en 9 puntos. El año pasado las comunidades autónomas asumíamos el 16. Y este año solo nos permite el 10. Es decir, 6 puntos por debajo. Nos aprieta un poco más a nosotros y usted va un poco más desahogado. Yo creo que, en definitiva, sabiendo que en el 2014 su gobierno, el gobierno del Partido Popular Valenciano, incrementó la deuda en más de 5.000 millones allí, en Valencia, que en abril de este año, en abril de 2015, la comunidad valenciana ya tiene un déficit de 473, el 0,4 del PIB autonómico, el doble que en la misma fecha de 2014 y que ya ha consumido en solo cuatro meses todo el déficit que le correspondía para 2015, por tanto, y como dice Matías Prats, perdone que insista, señor Montoro, una de dos. O los gobernantes del PP valenciano son muy ineficientes, o la financiación es absolutamente insuficiente. Y usted y yo sabemos que la clave está en la financiación. Lo ha dicho usted en muchas ocasiones allí, que es claramente insuficiente. Pero luego solo nos dedica buenas palabras, palmaditas, y al año que viene o mañana abordaremos la financiación. Ahora, pese a reconocer nuestra injusta y raquítica financiación, nos aprieta la soga un poco más. Y usted sabe que los valencianos no podremos cumplirla. No podremos, o sí, podremos cumplir dejando de prestar servicios básicos esenciales. Le recuerdo lo que decía el año pasado el Parlamento Europeo en las recomendaciones. Los esfuerzos de consolidación fiscal se tienen que repartir de forma justa entre las diferentes administraciones, teniendo en cuenta los servicios que prestan. Y esto, lo que nos trae hoy aquí, no es repartir de manera justa el esfuerzo. El Estado se queda con la mayor parte y las comunidades autónomas con las migajas. Y eso que tenemos transferidas, la educación, la sanidad y los servicios sociales básicos. Así, no podemos aprobar este reparto injusto. Acabo, señor Montoro. Se irán de vacaciones, o ya veremos si nos vamos de vacaciones, sin haber hecho los deberes de la financiación. Y lo que es peor, se irán del Gobierno sin haber hecho justamente esos deberes, los deberes de la financiación, como era su obligación. Por tanto, una vez más, no podemos aprobar este reparto injusto. Muchas gracias, señor presidente.